Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de reto 4 elementos. Hablaremos del capítulo 28, donde veremos en el próximo episodio el próximo brazalete que se hará en la prueba de aire. Esta vez serán las mujeres las que tendrán que defender a sus equipos, por eso las veremos saliendo de la aldea. También vemos imágenes donde están todas las mujeres dispuestas a hacer este reto del aire, están todas bien uniformadas. Veremos al equipo de las modelos y de las fitness intentando lanzar unas fichas al parecer. También veremos a alguien que esta caerá de una de las obstáculos y posiblemente tenga dificultad y se retrasen la prueba. Esta vez así serán las mujeres las que tendrán que representar a sus equipos, ojalá de alad en todo para que no tenga que ir al inframundo. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.